Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy, no sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma ser, para que vence a la discusión, es como serás que no sé, yo no sé, no sé dónde vamos a trabajar, es que ya la pierda o no te vas, para que no te vas. Y si yo, seguiremos siendo como hoy, no sé siskijo, yo no sé si feliz y recuerda cuando está aquí. Yo no sé si fuera, yo no sé si mañana si éx800 o si se acabe el mundo, yo no sé si serían como hoy, no sé si será para mí, si queríamos étaient menos como hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!